Esto incluye a El Salvador que ha extendido la cuarentena por otros 15 días, es decir que el mes de encierro ordenado por el presidente se amplía seis semanas a pesar de estos controles de la policía y militares, mucha gente no ha hecho caso. Anoche mismo arrestaron a unas 100 personas que andaban en la calle. El presidente Bukele informó que la meta es evitar que el país tenga que activar la fase 3 de la emergencia. Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.